En principio, cuéntanos un poco de tu historia, de tu historia, qué tiempo tienes en Estados Unidos, exactamente en qué parte de Estados Unidos estás. Sí, actualmente resido en Orlando, tengo ocho años ya en Estados Unidos y pues represento a esta escuela Hable Inglés en seis meses desde hace cinco años ya aproximadamente. ¿Cuando llegaste a Estados Unidos hablabas inglés ya? No lo hablaba todavía, no lo hablaba. Y llegaste a Orlando, una zona donde el español, pues no sé, hoy quizás un poco más. Bueno, realmente, primeramente llegué a Miami. Allí viví tres años, luego me mudé a California y después de California regresé a Miami y ahora pues ya estoy acá en Orlando desde hace aproximadamente tres años. Ok, ok. O sea que diste unas cuantas vueltas por Estados Unidos. Sí, sí, unas cuantas. ¿Cómo ha sido este proceso para ti en principio? Antes de hablar de lo que vamos a hablar, pero ¿cómo ha sido todo este proceso para ti como migrante? Como siempre yo digo, el comienzo siempre es duro, cuesta un poco adaptarse hasta que uno finalmente encuentre el camino, ¿no? Así es, bueno, definitivamente. Hace ocho años te podrás imaginar que no habían tantos venezolanos como los hay ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué con una firme determinación de salir adelante en este país, viendo la situación que atravesábamos en Venezuela y adelantándome un poquito, ¿no? Adelantándome un poquito a lo que podía pasar en el país. Entonces, decido tomar el rumbo de venirme acá a Estados Unidos. En Venezuela, pues, era empresaria, me dedicaba a la parte de decoración de eventos. Vine con mi título de periodista, pero que realmente mi pasión era en ese entonces los negocios. Siempre estuve dedicada a los negocios. Entonces, llego acá a Estados Unidos y, bueno, como a todos, me tocó hacer muchísimas cosas y, pues, aprendí de todas ellas. Fueron un gran aprendizaje para mí en todos los aspectos de mi vida, ¿no? En la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte de superación, ¿no? De ver que, bueno, de lo que estoy hecha y que lo importante es seguir adelante. Yo siempre digo, para no perder el equilibrio tienes que seguir andando como en la bicicleta, ¿no? Y así, pues, lo hice hasta que pasé por varios trabajos. Uno de ellos en una floristería, luego en un telemarketing, hasta llegar hasta acá a la escuela, donde aprendí el idioma y se me dio la oportunidad, ¿no? Se me dio la oportunidad del trabajo acá. Fui escalando, 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 hasta, pues, hoy ser una de las representantes de la escuela. Acá en los Estados Unidos y fuera también de los Estados Unidos. Bueno, por parte, ahora vamos a hablar un poco acerca de esta escuela. La escuela de idiomas, escuela justamente para hablar inglés. Y una de las premisas que ustedes tienen es hablar inglés en seis meses. ¡Guau! Suena muy poco, suena muy poco tiempo. Uno nunca termina de aprender, definitivamente, ¿no? Yo creo que yo estudié, aprendí el inglés casi que desde que estoy en preescolar. Y, bueno, uno siempre, pues, uno va avanzando. Quizás, algunos dicen que la mejor manera de aprender inglés es viviendo en un país donde se habla el idioma y donde nadie más hable ese idioma. Definitivamente es así. ¿Cuál es la fórmula real, a tu juicio, luego de haber vivido esta experiencia, Peggy, para aprender el idioma, para aprender inglés? Claro que sí. Bueno, mira, habla inglés en seis meses es una escuela ya con 44 años de trayectoria. Está desde el 78. Y tiene un método totalmente diferente porque no usa la gramática como base de aprendizaje. Es un método totalmente práctico donde las personas tienen la oportunidad de aprender el idioma desde las mismas bases como aprendimos todos nuestra primera lengua. Escuchando, viendo y repitiendo porque no existe una manera de aprender a hablar que no sea hablando en la práctica. Para esto, pues, traigo a consideración y recordar un poquito cómo aprendemos todos a hablar nuestra primera lengua. Fíjate que cuando buscamos la definición de hablar, nos dice que hablar no es una ciencia. Es una facultad que se desarrolla en la práctica. ¿Ok? Hablar no es más que memorizar palabras, frases y oraciones para improvisar una conversación. Y a eso es lo que nosotros llevamos a nuestros estudiantes, a que puedan ir memorizando palabras, frases y oraciones para improvisar sus propias conversaciones. Ahora bien, cuando te digo que es sin gramática como estructura de aprendizaje, ¿ok? Voy a la parte del niño. Cuando somos niños, nuestra lengua materna, la primera lengua, ¿dónde la aprendemos? La aprendemos en el hogar, en casa, exacto. Y son nuestros padres o el abuelito. Y el niño aprende, mamá, papá, por repetición, escucha, ve, asocia. Después dice, leche. Un día dice, la leche, ya armó una oración. La leche está buena. Al otro día dice, la leche no está buena, en negación. Exacto, ya tiene. Exactamente. Esa es la estructura. ¿Me puedo tomar la leche en pregunta? Y no se le dice en ese momento al niño que le hace un artículo, que buena es el adjetivo. Sí. Sino que el niño aprende por asociación. Es correcto, tienes toda una razón. Y todavía el niño no escribe su nombre en un papel y ya está hablando. El niño va a la escuela para aprender a leer, para aprender a escribir. Y a posterior entramos en esas reglas gramaticales, que como periodistas las vemos más a profundidad. Pero el que no estudia periodismo y vemos esa materia de morfosintaxis del castellano, que es el dolor de cabeza del periodismo. Sí, el estilo, la redacción. Uy, sí, cómo no. Pero, a ver, Peggy, por supuesto, uno empieza, digamos, entendemos perfectamente cuando somos niños. Pero ya un adulto, ¿cómo puede empezar? ¿Funciona realmente? Porque, a ver, aquí hay gente que ha comentado, oye, ¿en seis meses puedo hablar inglés? De verdad, eso no es verdad, eso es mentira. Yo no sé nada de inglés. ¿Yo puedo hablar en seis meses inglés? Te consulto. Es cierto, es posible. Siempre y cuando se cumpla con la planificación de estudio. El método es de todos los días. Tienes que estudiar todos los días. Por lo menos 30 minutos al día. Nuestro método de estudio, una de las mayores dificultades que se presenta en el idioma es la parte de la pronunciación. Las personas tienen miedo escénico o tienen miedo a equivocarse. Ya cuando eres adulto y eres profesional, tú dices, ya va, yo no me quiero equivocar. Pero nuestro método de estudio tiene un sistema de transliteración que le va a permitir al estudiante poder ver las palabras en inglés, pero a su vez también cómo tendría que pronunciarlas. Y en nuestra escuela, los estudiantes están de la mano con profesores, tutorías personalizadas, con profesores bilingües que le van a ayudar a este objetivo. Nosotros diseñamos un plan de estudio donde el estudiante va a ir paso a paso, día a día, memorizando palabras, que luego va uniendo en frases, que va haciendo oraciones y que va aprendiendo las distintas, lo que viene siendo pasado, presente, futuro, pero totalmente práctico, hablando. Hablar se aprende hablando. Y los estudiantes van a estar allí acompañándolos. O sea, el estudiante nunca va a estar solo. Tiene una mentoría totalmente personalizada de todos los días donde va a ir paso a paso. Y desde la primera lección ya el estudiante comienza a hacer oraciones, pequeñas oraciones, ¿no? Dependiendo del nivel. La invitación es para que las personas que nos están viendo, Sergio, y pues tienen esta duda, ¿será posible? Es cierto. La invitación es que nos escriban a nuestro Instagram de hablando o inglés con dos o para que puedan conocer el método. Puedan recibir una asesoría totalmente gratuita y una práctica. Hagan una clase totalmente gratuita, práctica, donde van a poder conocer a profundidad el método y van a poder despejar estas dudas y darse cuenta que sí es posible. Bueno, y una vez que lo hagan, entonces ustedes decidirán si siguen o no en el camino. Exactamente. Si tú me das la clase, mira, yo la tomaría. No, es que además que es importante, ¿sabes, Peggy, que la persona sea empática, ¿no? Que ese profesor o ese tutor sea empático, que sea cercano. Creo que eso es bien importante porque a veces, sí, uno ha tomado, en mi caso yo he tomado inglés, clases en inglés por diferentes lugares y cuando tú tienes una conexión importante con tu teacher o con tu profesor o con tu, como lo quieras llamar, la cosa cambia definitivamente cuando uno dice, oye, me siento motivado y quiero, porque uno tiene que también sentirse motivado, ¿no? Sí, la motivación es importantísima, importantísima en este tema. Nuestros tutores son personas totalmente agradables, son jóvenes que están sumamente entrenados para que el estudiante sienta esa cercanía y precisamente por eso es que las clases son totalmente personalizadas, porque cuando vas a una clase en grupo va a ver siempre el estudiante que es el extraordinario, el que no le da pena interactuar. Y entonces habla solo él. Solo él, más nadie. Y está el otro que es calladito, que tiene mil dudas, mil preguntas, pero que no se atreve a decirlas en público. Entonces, por eso es que las clases son totalmente personalizadas, porque créeme que realmente esto es una realidad. Cuando tú tienes temor, el aprendizaje se bloquea, porque tú estás concentrado más en el temor, en la pregunta, en lo que no estoy aprendiendo, en poder tener esa interacción con el tutor. Entonces nosotros tratamos a nuestros estudiantes, Servio, tal cual como niñitos. Les damos la mano, les decimos, ven acá, te tomo de la mano y vamos a ir juntos a recorrer este camino para que tú puedas tener este inglés fluido en seis meses. Por supuesto, importante, compromiso, Servio. Claro, claro. El compromiso del estudiante es sumamente importante. Bueno, es que yo me escribí, pero nunca voy a clase o nunca las tomo, y yo no aprendí en seis meses. Entonces, bueno, ustedes no me sirven, no funcionan. Al final es uno el que no funciona, ¿no? Exacto, sí, importante, porque el método te lo da todo. Mira, tú no tienes límites. Esto es importantísimo, la parte de los horarios, porque es una excusa. El estudiante siempre dice que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. A ver, sobre todo, quienes estemos, bueno, todos, ninguno, que incluso jóvenes, niños, no hay, o sea, tienen clases, tienen otro tipo de clases curriculares, no tienen tiempo para una actividad de este tipo. Son clases online, muchas preguntas, mucha gente está preguntando eso. Sí, ya tú lo habías comentado, pero de todas formas, coméntanos, son clases online y se adaptan al horario de cada quien, ¿correcto? Exactamente, sí. Bueno, mira, son clases totalmente personalizadas, no son online como tal, son tutores a donde tú vas a poder llamar y conversar con ellos todos los días de la lección que te toque en el día. Ahora bien, el horario es extenso. O sea, la persona puede llamar a su disponibilidad de tiempo y horario. Es un horario abierto, no está sujeto a un horario específico. Vamos a suponer, tú después de esta entrevista, Sergio, tienes 30 minutos para practicar con tu profesor, tú llamas y en estos 30 minutos que tenías disponible, tú puedes comenzar a estudiar con el tutor y hacer la práctica de la lección que te toque ese día. Así que no hay excusas de tiempo, no hay excusas de horario. Muchas personas preguntando, es costoso, ¿cuánto cuesta? Mira, no hay excusas tampoco en la parte económica porque el método es totalmente accesible a cualquier persona que tenga por lo menos un part-time, un trabajo de medio tiempo. Adicional a eso, la escuela maneja fondos de ayudas privados de empresas que por muchos años han matriculado a su personal hispano con nosotros y nosotros calificamos a las personas cuando hacemos esa primera clase y hacemos esa asesoría, calificamos si la persona realmente necesita parte de esas ayudas económicas para que la parte económica no sea un impedimento. La invitación es para las personas que están escribiendo, porque van a aparecer miles de dudas y miles de preguntas. Es que nos escriban un mensaje en nuestro directo, dejando su nombre, su número de teléfono y un asesor de estudio les va a contactar y les va a dar toda la información de primera mano. Vas a recibir una clase. Nosotros recomendamos. Esa primera clase, por cierto, que estás ofreciendo o que comentas aquí es gratuita como para que veas, para que veas cómo es el estilo. Y bueno, si te gusta, te quedes. Exactamente. Claro, si es una clase totalmente gratuita donde la persona va a conocer el método, va a ver cómo serían sus clases diariamente y la persona va a decidir si el método se adapta a lo que está buscando, si se siente cómoda, si siente que realmente puede aprender, que yo les aseguro que sí, que realmente sí lo van a lograr. Además que es importante que sepan que la escuela, nuestro método de estudio, está certificado por la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos. O sea, que recibes al final un certificado. Van a recibir una certificación de estudio. Y bueno, hay muchos métodos de estudio, pero no todos están certificados. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra metodología de estudio se lleva a la Biblioteca Nacional del Congreso. Ellos revisan todo nuestro plan de estudio, todo lo que nosotros hacemos y ellos avalan que realmente nuestro programa puede lograr hacer lo que nosotros decimos que hace, que es que usted va a hablar inglés en seis meses. Bueno, eso sería... Cumpliéramos el compromiso, ¿no? Claro, con el compromiso. La mano del corazón, yo me comprometo. Exactamente. Hay que hacerlo así. Mira, me preguntan mucho, de hecho, yo también estoy en eso, prepararnos para el examen de la ciudadanía americana. Hay muchas personas que están aquí comentando acerca de... ¿Ustedes tienen incluso esa opción de prepararnos a nosotros para obtener la ciudadanía americana? Sí, así es. Así es. Nosotros preparamos a nuestros estudiantes activos y a las personas que están en ese proceso para que puedan obtener la ciudadanía americana. Perfecto. Es una experiencia muy bonita que van a tener con los tutores porque ellos te van a orientar en todo lo que es la parte de las preguntas legales, de historia, la cívica, pero también en la parte de la planilla, que son las preguntas que te van a ser ya personales también, de lo que tú llenas en tu planilla. Entonces, te preparamos para todo. Créeme que una experiencia muy bonita. Yo me preparé hace dos años. Todo perfecto, gracias a Dios. Así que 100% realmente a las personas que estén en ese proceso, nuestros estudiantes activos, también nosotros, es un beneficio que le damos también, que los preparamos para ese momento. Sí, que al final la gente cree que es complicadísimo y según me dicen, porque yo no lo he hecho, no es tan complicado, es más el susto que llevas que otra cosa. Pero bueno, sí tienes que prepararte, definitivamente tienes que preparar y tienes que hacerlo. Te consultan por aquí varias personas que están en diversas partes del mundo. Hay gente que está en Venezuela, hay gente que está en Perú, hay gente que está en Chile. Ha preguntado que si las clases son, puedes estar en cualquier parte del mundo, ¿correcto? Sí, sí. Cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo pueda estudiar con nosotros. No tienes que estar directamente en Estados Unidos. En cualquier parte del mundo que tú te encuentres, simplemente tú nos escribes, nosotros te contactamos y te brindamos toda la información. Además, ¿qué es importante? Porque fíjate, el inglés no es solo para los que estamos acá en Estados Unidos. Exactamente. Es importante para cualquier persona en el mundo porque te abre puertas, definitivamente, Peggy. Yo siempre le pregunto a las personas, si tú hablaras inglés, y le hago esa pregunta a las personas que están conectadas acá que todavía no lo hablan. Si tú hablaras inglés en este momento, ¿qué estuvieras haciendo? ¿Qué oportunidades tú estuvieras mirando? ¿A dónde estuvieras apuntando? Y el inglés no es solo para las personas que están acá en Estados Unidos. Mira, después de la pandemia hubo mucha apertura y a las empresas no les preocupa dónde tú te encuentres. Las personas ahorita, las empresas están contratando personas en cualquier parte del mundo. Personas de Alemania contratando personas en otros países. Empresas de acá de Estados Unidos contratando personal, incluso hasta en Venezuela. Pero es necesario hablar el idioma porque si nosotros queremos tener resultados distintos acerca de nuestra vida, de los objetivos, tenemos que hacer cosas distintas y tenemos que prepararnos. Nosotros, fíjate, la historia de esta escuela, para las personas que no lo saben y para que lo sepan, es una historia muy linda porque se creó en el 78 con la firme intención de ayudar a los hispanos a que pudieran surgir, tener mejores trabajos, integrarse incluso a la sociedad americana y uno de esos objetivos era aprender el idioma, el principal objetivo, la principal vía para lograrlo. Por eso es que nosotros queremos decirle a ustedes que están allí que sí se puede, sí se puede, si ustedes se comprometen, señores, siguen el plan de estudio, es posible, incluso hasta en menos tiempo es posible lograr el idioma del inglés fluido en seis meses. Cuando nosotros lo estudiamos desde las mismas bases, cuando aprendemos nuestra primera lengua, que es escuchar, ver y repetir. Vas a tener tutorías personalizadas, horarios totalmente flexibles a conveniencia del estudiante, vas a tener tutores que te van a llevar de la mano, vas a tener el sistema de transliteración que te va a permitir ver la palabra en inglés y también cómo tendrías que pronunciarla. La escuela tiene 48 años de trayectoria, son muchas las personas que ya lo han logrado, incluyéndome. Claro que bueno, bueno exactamente, tú tienes que dar el ejemplo y efectivamente si tú lo haces, quiero decir, tú lo haces, lo has practicado y tienes como que dice la base para decir lo que... Pero como yo siempre digo, no me creas a mí, no me crean a mí, ustedes contacten a la escuela hablando o inglés, dejen su nombre, su número 3. Vamos entonces a clarificar ese punto para aquellos que están conectados y quieran tener esa oportunidad, quieran darse esa oportunidad. Si escriben al directo, al mensaje directo de Instagram, es muy sencillo, arroba hablando o inglés, o sea con doble o, hablando o inglés, escriban un mensaje directo y que colocan en ese mensaje directo. Nombre, número de teléfono, la ciudad o el país donde reside y la mejor hora para contactarlos, ¿no? ¿Cuál es el mejor horario en que están disponibles para que el asesor los pueda contactar? Exactamente. Nombre, número telefónico, el país donde te encuentres y el horario donde te pueden contactar para que en todo caso la persona bane con ustedes y por allí puedan iniciar este proceso que ojalá sea exitoso. Yo te voy a contactar, ojo, a ustedes, Peggy, porque si me interesa, si bien es cierto que uno tiene cierto nivel de inglés, esto nunca cambia y quiero preparar, en mi caso particular, para el tema de la ciudadanía, pero igualmente todos tenemos un objetivo, todos tenemos un... Sobre todo, yo creo que es importantísimo, como lo comentábamos antes, Peggy, aprender inglés, o sea, tener ese idioma, sea la edad o tengas la edad que tengas. Eso no es impedimento para nadie, es importantísimo.